Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Isaías Violante de Toluca interesa a la América. El volante izquierdo de apenas 19 años, Isaías Violante de Toluca interesa a la América para el torneo Apertura 2023, las águilas están buscando refuerzos luego de lo que ha significado el fracaso en el certamen anterior. De acuerdo con información de Juan Carlos Cartagena de Tud, indica que los de Coapa han preguntado por los servicios de Violante, aunque no han hecho una oferta formal por el futbolista, si existe interés en llevarlo a Coapa. Por otro lado, la fuente indica que los azulcremas estarían dispuestos a ofrecer un intercambio por Isaías. Sin embargo, de momento todavía no se concreta nada al respecto, pero la intención está sobre la mesa. Es así que Isaías Violante de Toluca interesa a la América, un futbolista de 19 años que puede jugar por todo el extremo izquierdo. Recientemente logró ser campeón de la categoría Sub-20 en el torneo Clausura 2023 con los Diablos. En América le encontrarían lugar luego que Salvador Reyes y Luis Fuentes tienen posibilidades de salir, por lo que se abre un hueco en el costado izquierdo. Por otro lado, Violante pertenece a la agencia de representación Pittsburgh, misma que tiene una gran relación con la directiva Azul Crema. Por otro lado, Ignacio Ambriz quiere fichar a Kevin Álvarez para Toluca. El Pachuca tuvo un semestre complejo. Parece que una división interna en el grupo, donde muchos no están conformes con duro estilo de trabajo de Guillermo Almada. Además, el club sufrió bajas de mucho peso que no supieron solventar. El club entiende que se requiere renovación dentro de la plantilla y es por ello que varios nombres estarán a la venta dentro del mercado, uno de ellos Kevin Álvarez. El cuadro de Tuzos entiende que es el momento perfecto para cerrar su millonaria venta. La intención de ambas partes es encontrar a Comodo en el fútbol de Europa. Sin embargo, no le sobra pretendientes al mexicano. Por ende, algunos equipos de la Liga MX ya analizan su fichaje, uno de ellos el Toluca. Luego de asegurar la continuidad de Ambriz, el cuadro del Toluca quiere invertir y hacer más fuerte la plantilla. Por ello, han puesto la mira en Álvarez para el lateral derecho, pues Ambriz considera que puede explotar la mejor versión del mexicano, sobre todo sus virtudes en ataque. Se espera que el cuadro del Estado de México pregunte por su posible fichaje en estos días, en el entendido de que el América, así como los dos equipos de Monterrey, pueden tener interés en Kevin. Por último, Charly González sería la sorpresa en la lista de transferibles de Nacho Ambriz. El futbolista uruguayo Charly Rodríguez del conjunto de los Diablos Rojos del Toluca dentro de la Liga MX sería la sorpresa en la lista de transferibles del equipo después de caer eliminados en los cuartos de final frente a los Tigres UANL en la liguilla del torneo Clausura 2023. De acuerdo a información del periodista deportivo Gustavo Mendoza de la cadena Fox Sports MX, el delantero paraguayo sería otro de los elementos que aparecerán en la lista de transferibles del equipo de los choriceros comandados por el director técnico mexicano Ignacio Ambriz. La sorpresiva aparición del delantero Carlos González en la lista de transferibles pese a sus buenos números en el Deportivo Toluca, se debería a que la directiva como el mismo director técnico buscan generar ingresos para ir por importantes refuerzos en la próxima campaña como es el caso de Kevin Álvarez del Club Pachuca. Charly Rodríguez, quien aún cuenta con un año y medio de contrato con los Diablos Rojos del Toluca, ha sido uno de sus jugadores más relevantes al ataque jugando la última temporada en 15 partidos, 14 de ellos como titular y sumando 8 goles, siendo el referente al ataque. Con la incorporación del delantero paraguayo a la lista de transferibles se une a las ya conocidas de Camilo Zambezzo, Brian Angulo y Leo Fernández, jugadores de peso y con buen cartel en la liga MX, por lo que la delantera quedaría en manos de Edgar, Gacelo, López.